Al cierre fiscal del año anterior, la IPS municipal registra un buen comportamiento, por lo que se espera que en el año 2017 no sólo pueda seguir prestando los servicios que le corresponde, sino fortalecer otros, especialmente en prevención. Bueno, realmente estamos en ese proceso, estamos en cierre contable en este momento, pues hay que aclarar a todos que nosotros arrancamos prácticamente ya los últimos cuatro meses del año pasado, nuestra función principal era realmente la austeridad del gasto y el costo para que la entidad tuviera un digno cierre, a pesar de las dificultades económicas que atravesan el sector, las deudas que nos tienen las EPS, son altas, entonces todo esto sumado prácticamente el principal elemento era este punto, que era cerrar dignamente la parte económica ya para este año. Sobre la atención en el mes de diciembre pasado, señaló. A grandes rasgos yo creo que fue satisfatoria, tuvimos algunos días de congestión, pero realmente se montó un plan de contingencia que a través de los medios lo difundimos, tuvimos unas zonas de expansión con más camillas, las dificultades propias en algunos días especiales, lógicamente es algo de prever, pero realmente a grandes rasgos generales no pasaron cosas extraordinarias y realmente lo logramos manejar con buena suerte el fin de año y el último puente, lógicamente, de enero, de Reyes. La entidad continúa en la socialización del plan de desarrollo construido el año pasado. Sí, el plan de desarrollo ya fue elaborado el año pasado, fue otra de las tareas que cuando ingresé fue realizar el plan de gestión y el plan de desarrollo, estamos en este momento iniciando el proceso de socialización con el personal de la entidad y la parte de socialización con la comunidad cartagüeña, vamos a sacar unas jornadas en el mes de enero y en el mes de febrero y estamos, pues este plan de desarrollo es como la carta de navegación, estamos haciendo el plan anual, el plan de gestión anual también, que hay que presentarlo antes del 31 de enero y estamos siendo como muy juicios y muy organizados en la parte técnica para cumplir con los requerimientos del ministerio. Finalmente reiteró que se siguen buscando los recursos que se necesitan para poner en funcionamiento el puesto de salud del barrio El Samán, donde hoy atiende un deportólogo. Bueno, es de anotar que cuando tomamos la gerencia de la institución, uno de los problemas que encontramos fue el tema del puesto de salud del Parque de la Salud, tiene algunos problemas, algunas investigaciones que están siguiendo su curso, en ese momento pues nosotros lo que hemos proyectado en el plan de desarrollo es activarlo, por ahí en septiembre, en octubre que estamos construyendo el plan de desarrollo, nos reunimos con la comunidad y le planteamos las dificultades, la entidad pues no tiene los recursos para terminarlo, aproximadamente hacen falta más de mil millones, estamos haciendo las gestiones, estamos actualizando datos para poder nuevamente subir el proyecto ante el ministerio, que el proyecto ya está elaborado, estamos buscando algunas alternativas de ponerlo a funcionar paulatinamente, ir habilitando algunos servicios, hemos pensado en el tema de una unidad materno-infantil que Catago no cuenta con él, para una atención integral para la mujer gestante, para el niño, otra alternativa que estamos manejando es básicamente también para manejo de pacientes crónicos en la ciudad de Catago aprovechando el espacio locativo que hay allá y hemos empezado con un deportólogo porque tenemos unas áreas muy buenas en las cuales se pueden hacer actividad física, estamos haciendo también algunas actividades con algunas maternas allá en un auditorio que está realmente medio adecuado y que lo estamos aprovechando.